Hola que tal amigos, bienvenidos a el comienzo de esta serie, carambas, terminamos To The Moon Ahora seguimos con un juego que quería jugar desde hace mucho tiempo, The Legend of Zelda a Link to the Past Para los que no saben japonés, no sé si diga eso realmente Pero está randomizado este juego, o sea que todo va a estar fuera de su lugar No sé que tan difícil vaya a estar, pero todo está fuera de su lugar Entonces habrá que ingeniárselas para ver como encontramos absolutamente todo No es necesario tener todo, a la hora de randomizarlo te da la opción de como lo quieres terminar Y realmente le puse que para terminarlo se tiene que matar a Ganon, nada más No es necesario tener las piezas de la trifuerza ni nada Y también por ahí algo chistoso, me dan chance de utilizar un personaje que me gusta mucho No, no borra, borra, no, me lleva Este, que eso también es randomizado de hecho No sé si ponerle a Travelyan o Jino Siempre le pongo a Jino Vamos a ponerle, creo que si cabe a Travelyan No va a estar en japonés creo el juego, no estoy seguro No estoy 100% seguro Pero la mayoría Ya Achivos, por qué se saltó uno Se salta Atra, Belian Vamos a dejarlo en Atra entonces, ¿no? Vamos a dejarlo en Atra Vamos a dejarlo así Y como pueden ver ahí viene todo Y somos este Mega Man Mega Man y nuestros carazoncitos son azules en lugar de rojos Entonces vamos a ver Nos pregunta desde dónde queremos empezar Así que vamos a poner desde nuestra casa Que es normalmente donde se inicia No tenemos espada No tenemos nada Camina igual que este Zelda Que Link Cometí el peor error de que cualquiera que le gusta Zelda le gusta Caray Uh, tenemos la flauta La flauta no la podemos utilizar con Eh, pues con el niño, ¿no? Podría utilizarla ahorita para Para moverme No, ¿sí? No Vamos a ir directamente al Al castillo Porque ahí es donde En teoría empezamos No sé qué es lo que me voy a dar mi papá Pero ahí nos debe de dar algo Ah Nos deben de dar algo Eh, normalmente se da la espada y el escudo Pero, pues ahorita como pueden ver Tenemos ya la flauta La ocarina más bien La ocarina Y este, pues a ver Ay, cien rupias Maldita sea Entonces, ahorita no tenemos nada con qué defendernos Chihuahuas Pero aquí hay bastantes, este Hay bastantes ¿Cómo se llaman? Cofrecitos Entonces Eh, podemos ver Si nos dan algo aquí Muere Ah, cinco rupias Esto no se ve bien, caray De mínimo necesito El martillo O una espada, carambas El martillo o una espada Para poder, este No avanzar Sino para poder protegernos Ja, ja Que mensos Voy a intentar, este Entrar por acá No, creo que no puedo, ¿verdad? No, sí puedo Eh, pero no me acuerdo si hay cofres aquí Ya no me acuerdo si hay algún cofre aquí Que puedo utilizar o algo por el estilo Porque todo, insisto, está randomizado Entonces ¡Ah! ¡Hala, gente de mí! Genial Esto va a ser bastante difícil También Necesito Creo que demasiado necesito el El arco ¡Uh, genial! Ah, pero aquí me da una No, a ver 300 rupias ¿Y cómo mato a este tipo? Él me da, este La llave ¿Cómo lo mato? No puedo Ja, ja Ya me atoré aquí Bueno, entonces Vámonos de aquí Me parece que no hay nada Que pueda hacer ¿Qué estoso camina este, Megaman? Ja, ja, ja ¿Quién pensaría que Megaman Estuviera aquí en el lugar de De Link? ¡Uh! Entonces vamos a ver A dónde más puedo ir ¿Puedo entrar? No, no puedo Vamos a tener que salirnos Del castillo Y de hecho Podría Podría hacer trampa Y llegar directamente Al santuario Al lado de Zelda Hay un, este Hay un cofre también Entonces podría Podría hacer eso Pero pues no Aunque yo creo que Igual sí lo tengo que hacer Uy, la entrada va a estar Ah, no Ah, entonces vamos Oh, el castillo Está ahí arriba Vamos a tener que darle Toda la vuelta Vean, está todo randomizado Ja, ja Los pendientes Están arriba a la derecha Y el último cristal Está abajo a la izquierda Donde es el segundo Me parece que es el segundo Castillo Que en teoría Deberías estar haciendo El primero es el de la derecha Uy, no le di El de abajo a la izquierda Es el siguiente Y el de hasta arriba Es el último A menos para tener Los tres pendientes Y tener la Master Sword Uy, bombas Las bombas También son muy preciadas Aquí Me van a permitir Este, abrir Muchas Muchas Este Lugares para Poder obtener Este ¿Cómo se llaman? ¿Van aquí? Bueno Eh, ni modo Este Para poder entrar A varias cuevas Y en las cuevas Este Hay muchos 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 cofres Caramba Pero Pues primero Tengo que encontrar Las cuevas Caramba Esto va a ser Un 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 Tanto largo Creo No sé Qué tan largo Voy a estar Pero Depende De qué tan Qué tan fácil Pueda Este Eh Qué tan fácil Me salgan las cosas Pues Aquí creo No estoy seguro Eh No estoy 100% seguro Pero aquí En el juego No, no creo Porque hubiera salido El Tatatatán No Cuando levanta El El ítem Como tengo muchas rupias Ahorita Que me dieron 300 Desde el principio Pues Por eso hago esto Pero no estoy seguro No, creo que no Creo que aquí no hay ningún ítem Ningún objeto valioso Creo No, no me acuerdo Aquí está Si tuviéramos las Ah, no, no es cierto Puedo bombardear eso Pero no quiero ahorita Ir del otro lado Prefiero ver Qué es lo que hay Primero Para ver Qué es lo que hay Aquí podemos hacer Un tipo de corrida O algo así Y por 10 flechas No me voy a aventar Hacer esto Te voy a pedir una bomba Que la necesito mucho La bomba Este Que la necesito mucho Ahora más Voy a quitar mejor la bomba ¿Aquí qué hay? 10 flechas también Voy a quitarla Porque estoy muy menso Y estaba seguro Que le iba a utilizar La bomba sin querer En esos dos lugares No hay nada bueno Aquí hay muchas cosas Por hacer En Cacarico Hay muchos cofrecitos En la parte de atrás De este Hay un cofre Me parece Sí, hay un cofre Le cambiaron también Los diálogos Entonces Ya no recuerdo Qué me daban Si me daban algo O no sé Si tenía que llevarles algo Vamos a ver Aquí antes había una botella ¿Te daban una botella? Creo que era una botella No me acuerdo Ahora hay Ah, una pieza de corazón Me lleva Que no hay problema No me molesta, ¿no? Pero pues sí necesito Armas Armas Necesito armas Ah, miren Genial Bombas Vamos a comprar bombitas Nada más Ah, nada más me alcanza Para tener 10 Pero de este lado Aquí hay Sí No recuerdo Si le podía romper Directo Ay No me acuerdo Sí O tenía que ser En el Dark World Ah Creo que en el Dark World Había otra cosa Me lleva Bueno, tenemos flechas Bombas ¿Una bomba? Ah, le estoy Ah, bueno De todos modos No las puedo Gastar más Ay, diablos Ah ¿Qué más puedo hacer aquí? Hay varias cosillas Que se pueden hacer aquí Ah, qué menso No debí de haber hablado Esa música es diferente, ¿no? ¡Wii! ¡Ah! Uh, genial Vamos a ver Un corazón completo Bueno ¡Ah! ¡300 rupias! ¡Jejeje! Y la encuesta dice ¡Ay! ¡Más bombas! ¡Ah! De nada me sirve esto Ah, qué menso Allá arriba Podría explotar algo Qué menso Vamos a regresar de nuevo Puedo explotar algo ahí ¿Dónde estará la maldita espada? Necesito la espada Necesito la espada ¿Dónde más puedo ir? ¿Dónde más puedo ir? Puedo ir a varios lugares Vamos a ver Eh, los Eh Castillos Este Está también randomizado Pero está randomizado ¡Aaah! Está randomizado Pero nada más Me parece que es el objeto principal Del castillo Por ejemplo En el primero no me voy a encontrar el arco A menos de que tenga demasiada suerte Que me encuentre el arco En el primero En el primer castillo Pero creo que ni puedo entrar Al primer castillo ahorita Entonces este Acá también puedo entrar Este Insisto Todo está randomizado Hasta los objetos Más importantes Que aquí me puedo encontrar Al ¿Cómo se llama? Este El arco A ver ¡Aaah! Dinero ¡Aah! Flechas ¡Aah! Dinero ¡Aah! 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 Un martillo Una espada Un Algo que me ayude El boomerang Hasta eso El boomerang ¡Aah! ¡Ay! No tenemos Creo que Creo que Creo que tenemos Límite de dinero Hasta 9000 9999 Venga La encuesta dice ¡Aah! 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 Cero dinero Y no sé en qué gastármelo Bueno Por dinero No vamos a estar sufriendo Así que Podemos comprar Pociones Creo No sé A menos de que No tenga la botella Si no tienes la botella Creo que me las puedes comprar Así que Diablo Necesitamos Una Una Si Ah Maldita Cheese Me dijo Que se quería La Master Sword Le dije Si Pues Mucha suerte Con eso Maldita ¿Esta es una tienda? Vamos a ver No No hay nada Para explotar Se dan cuenta Aquí está Mario Pequeño easter egg No sé cómo se dirían easter egg En español ¿Secretos? No hay nada Y no ayudan en nada A los monitos Créanlo ¿Entra ahí? Creo que no he entrado aquí ¿Verdad? Ah Esa es la que le tienes que dar La La botella Ven aquí No huyas Aquí podemos bombardear El lado derecho Sí Aléjense gallinas Uy Si le di Vamos a ver Vamos a ver La encuesta dice No más bombas Me lleva Bueno A ver A ver ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer Aquí en Kakariko Village El primer capítulo Va a durar un poquito Más De lo normal Que normalmente son Media hora Los capitulitos Pero yo creo que va a ser Más Yo creo que va a ser Más Para Para adelantar Un poquito ¿No? Un patito ¿A dónde me llevas? Creo que ni siquiera me puede llevar A ningún lado Ahorita Ahorita lo intento utilizar Entonces ya estuve ahí Ya estuve acá ¿Dónde más puedo ir? No Aquí no Vamos al santuario Con Zelda Necesito un arma Ah Pues con Con las bombas Puedo matar a los monitos De hecho Genial Entonces Ahorita me lleva el patito Esta es la bruja ¿Qué me dice? No me acuerdo ¿Qué me dice? No No me dice nada Bueno no es la bruja Es el El que ve el futuro Y todo eso Vamos a llevarnos Un pastito Momento que estoy lento ¿Para qué no es? Ah no sé si es No Aléjense de mí Ahí está Zelda Y al lado hay un cofre Que normalmente Tiene una pieza de corazón Entonces debe de tener Otra cosa esto Por favor Dame la espada Dame la espada Dame la espada ¿A quién? Nani Una llave ¿Para qué me va a servir Chihuahuas? A ver Vamos a ver Si este tipo Me puede llevar a algún lado Vamos a casa Y de ahí podemos ir al A un castillo Y con bombas Matar a los guardias Porque en el castillo Hay muchos cofres Entonces Tengo que intentarlo Tengo que intentarlo Miren nada más Esos guardias Qué horrible Vamos a ver No me acuerdo Si para acá hay algo Me parece que sí hay un cofre ¿No? Ah no Esta es la salida Qué menza Pero me acuerdo Que había un cofre Por acá arriba No estoy 100% seguro Tengo una llavecita Pero no la planeé Utilizar todavía Espero que no haya Me haya randomizado También las llaves En los En los Este Castillos Porque si no Imagínense que todas las llaves Estuvieran dentro De los lugares Donde deberían de estar Estudiar las llaves No 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 Genial Vamos a ver Aquí no es necesario Pelear contra estos Equipos Así que Nos vamos a esquivarlos No te caigas Aguas Bueno A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tenemos por acá Por aquí Por aquí también está Una Una princesa No No ¿Qué estoy diciendo? Es el Vicky Ah no le di Momento Ay Si no lo puedo matar Me puedo quedar atorado Caray Eso no es bueno Aquí me dan el Boomerang Se supone Una pieza De corazón Caray Ay Venzo Uy No Me voy a matar yo solo Caray Me quedan Tres bombas Nada más Ah El casquito De Megaman Mira Que tenemos que empezar De nuevo A ver Soy fan con Tim Venga Empiezo desde acá Genial No importa Podemos seguir avanzando Está más difícil De lo que creí Carambas Si de menos tuviera La espada No tendría Absolutamente Ningún problema Caray Pero aquí ya no tengo Por qué irme Hacia el cuarto Donde está ese tipo Puedo seguirme Derecho Así que no tengo Por qué preocuparme Por las bombas Chance Ay Agarró Corre bien chistoso Por acá Por acá Por acá Pero no sé Cómo voy a vencer Al tipo grandote Ah Es que él tiene La llave Vamos a utilizar La que ya tengo Carambas Ya sé Ya sé dónde Hay Sé dónde Encontrarla Entonces Así que no tengo Ningún problema Vamos a ver Aquí creo que Tengo jarroncitos Creo que me dan Tres o seis Jarroncitos Puedo utilizarlos Para matar A los A los tipos Estos Así que no hay Problema Por eso Ah No más No más Tengo dos Caray Uno No sé Para qué La agarré Ah Mira genial Con dos Lo pude matar Dame algo Dame algo Ay 50 rupias Estoy nadando En dinero Carambas Que de nada Me sirve Bueno Entonces Aquí ¿Para dónde Tenía que ir? Ya se me olvidó A dónde tenía que ir Aquí Después de tener La big key Tengo que matarlo No Ven acá Si no lo mataba Quedaba atorado Aquí Quedaba completamente Atorado Entonces ya no tengo Bombas ¿Qué puedo hacer Ahora? ¿Qué puedo hacer Ahora? Bueno Vamos a salirnos De aquí Hola Atorrala Me parece Allá arriba Hay un Cofre No estoy 100% seguro Si hay un Cofre O no No hay Cofre Si no tengo La espada ¿Cómo voy a cortarlo? No tengo La lámpara No puedo hacer esto No tengo la lámpara Tengo que morir Se me olvidó Si no tienes La lámpara No puedo hacer esto Entonces tengo que morir Y ahora ¿Cómo muero? Ahí está Me pegaron Pero aún así No me hicieron daño ¿Qué onda? Vamos a A resetear el juego ¿Vale? Bueno pues Tuvimos que resetearlo Porque Pues no podíamos morir Vamos a empezar En mi casa Tenemos dos bombas ¿A dónde podemos ir? Creo que abajo Abajo podemos ir A ver si nos encontramos Algo bueno Aquí Podemos quitar Esto de acá ¿Dónde está? Ahí Ah es más abajo A la izquierda Aquí Yo no queremos Queremos el cofre Luego queremos quitar El agua No Qué horrible Caray Yo sin espada Tenemos que jalar El de la derecha Hasta donde yo me acuerdo Y se va a drenar Y se va a drenar el lago Y podemos obtener Un ítem ahí Por favor Que no sea dinero Que no sea dinero Maldita sea El pescado se lo podemos dar A alguien Pero no me acuerdo Quién era ¿Tú qué me das? ¿Tú qué me das? Nada Cuevas Las cuevas también ayudan demasiado Bien hecho Lechuga Lechuga Una copa de té Caramba Qué horrible Esto de nada me sirve Creo que no puedo hacer Nada aquí adentro Creo que no No me acuerdo Hay una cueva acá Necesito el libro Para eso Ahí me daban El earthquake Creo que el quake El medallón Del terremoto Ok Para acá arriba No podemos romper nada Tenemos dos bombas Hay que utilizarlas sabiamente ¿Me vas a decir algo? Ah Creo que le tenemos que dar El pescado Genial Vamos a ver Si podemos conseguirlo ¡Wii! Venga Dame algo bueno ¡Ya! Maldita sea No puede ser Que todo se haya Convertido en rupias Empezamos bastante bien Con el ¿Cómo se llama? Con la Ocarina Pero Después Ya no hemos recibido Nada Las bombas Las tuvimos que comprar Bueno Nos encontramos con una Pero las tuvimos que comprar Y ya Es lo único Que nos hemos encontrado Pies de corazón ¿Qué más? Nada más A ver Pescado Ven acá Tranquilo No te voy a hacer nada Ese tipo te da Este Eh Dinero Vamos a drenar Esto de nuevo Agarramos el pescado Se lo llevamos A ver Que nos puede dar El muchacho Uy No Casi me equivoco Vamos a avanzar Muy lentamente En este juego Era algo que quería hacer Desde hace mucho tiempo Además Megaman Se ve bien bonito Ahí Si me Se lo imaginan Con escudo ¿Qué? ¿Cómo? Este es Megaman X De hecho Este es Este es Megaman X Este es X realmente No es Megaman Este Me pregunto ¿Qué cambiará Si cuando Obtengas las túnicas Se pondrá La armadura De La otra armadura La del X La del X2 La del X3 Tal vez La armadura negra La última armadura Cuántas incógnitas Falta que las encuentre ¿No? Todavía Si Llegamos Si era aquí ¿Verdad? ¿Y el pescado? Creo que no era aquí No Me lleva Bueno Vámonos Vamos a ver Que nomás nos podemos encontrar Aquí no puede entrar Necesito el El libro El espejo Se necesita aquí Ahí está la red Pero necesito el espejo ¡Ah! ¡Corre! Para eso necesito el espejo Aléjense de mí ¡Wii 3! ¡Huye! 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 Genial Entonces no podemos hacer nada aquí Vamos a ver el mapa Agotamos ahí Este lado ¿Eh? Ah, no, no Tampoco ¿Al bosque? ¿Podríamos ir al bosque? Ah, carambas No tengo nada No tengo objetos El bosque No creo que tenga algo El primer castillo Dudo mucho poder hacerlo Si me atono En algún lado No hay problema Porque solamente muero Y Y renazco ahí En mi casa O algo por el estilo Así que no hay tanto problema Por eso Por si me llego a perder En el Mundo oscuro Pues ¡Ah, sí! Una Una cueva Venga ¡Ah! Mi última bomba Me lleva Tengo que ir a cacarico A comprar ¡Ah! Y además tengo el pajarito No puedo hacer nada Tengo que matarlos Y no tengo bombas Vamos a utilizar esto Llévame a cacarico No, mejor acá Ah, mira A ver El 6 Ah, y aquí es para Ah, necesito ¡Ya! Me lleva Bueno, bueno, bueno Vamos a investigar Todos estos lugares El 8 Ah, no puede ser ¿Qué más hay para acá? Necesito las aletas No puedo nadar Ah, cueva Cueva Bombas, 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 bombas Ah Necesito bombas Entonces sí necesito Ir a cacarico Urgentemente Necesito ir a comprar bombas Así que Y luego nos vamos al 8 Ah, ¿dónde estaba la tienda? No, no, no Diablos Un momento Que soy lento Ah, necesito el martillo Para eso Aquí está el herrero ¿Qué necesito Para obtener a su amigo El herrero? En teoría aquí no dan la espada Ni siquiera sé cómo se llama la espada Pero es una espada Medio naranja Y ya Creo que esa es la espada más fuerte No estoy seguro ¿Bombas? ¡Uh, uh, uh! Ahí no es la tienda Ahí tampoco es la tienda ¿Esta es la tienda? No, esta no es la tienda ¿Sí? ¡Uh, sí, sí, es la tienda! Bien Ah Sí, listo La botella primero Bueno, ya tenemos bombas Ahora sí Lo único bueno del dinero Caramba Podemos comprar Vamos al 8 Directamente Aquí tenemos varias cosillas por hacer Ah, no, no, no Bueno Aparezcamos en Mi casa Ahora sí Vámonos Ah, un momento ¿Tengo bombas? ¿Me las quitan? Ah, no, no, no No, sí, tengo Genial Vamos de nuevo Así Se quería matar a los tipos De aquí arriba Por eso me pegaron Hace ratito Mejor los esquivo Vamos preparándonos Ah Ah ¿Me hacen 12 daño? Hace rato tuve mucha suerte Entonces de pasar por ahí Sin que nadie me pegara Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos a ver Si alguien se acuerda ahí Déjenme en los comentarios ¿A dónde puedo ir? Carambas Para más objetos Ahorita estoy agotando Todo lo que puedo Es el melocho Son las cuevas Castillos todavía Creo que no, eh Voy a llevarme este pastito Para pegarle a los de aquí Carambas Aléjense de mí Salvajes Sí Aquí se supone Que me dan el El bastón de hielo No sé cómo decirle Ah Me lleva Tenía que entrar por el otro lado Si tuviera la red Y unas botellas Esas aditas Me ayudarían demasiado Así que hay que tenerlo en cuenta Eso No, no, no Aléjate de mí Aléjate de mí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La encuesta dice La decepción De menos somos ricos Caray Muy ricos No 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 hay nada Vámonos de aquí No No, no hay nada Llévame Llévame Sácame de aquí Sácame de aquí Vamos al 5 Ahora Es el otro lado Carambas Una cueva Genial ¿Qué me darán aquí? Hadas Nada me sirven No le estoy pasando nada bien ahorita ¿Qué más puedo? No 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 Ah Por aquí debe de haber algo Debe de haber algo por aquí Algo que me ayude Eso me olvidó Creo que debí haber jugado el juego normal primero Aunque ya lo he acabado un par de veces, ¿no? Es más fácil cuando tienes una espada Vamos a ver Acá abajo La cueva Maldita sea Esto no pinta nada bien, jóvenes ¿A dónde más puedo ir? ¿Dónde estamos? Allá arriba, podría ir allá arriba Me viene un escudo, caray, o algo Yo en las tiendas te vendían escudos Y no voy a poder pasar, ¿verdad? No tengo el martillo, creo Necesito el martillo No estoy seguro Ella me pide el hongo Pero no tengo el hongo Así que No puedo pasar Aquí son pociones, ¿no? Puras pociones La azul, la verde y la roja No lo randomizó, maldita sea No, aléjate de mí No puedo hacer nada ¿A dónde podría ir? A ver, vamos a cacarico Vamos a cacarico Ya estoy ahí adentro A ver, creo que en el bosque En el bosque a lo mejor puedo encontrar algo No murió No, no Mal idea Vamos de nuevo No, menso No me lleves A ver, pues el uno La Death Mountain Ay, pero necesito la La lámpara No voy a hacer nada sin la lámpara Uff Voy a tener que ir al bosque Tengo que ir al bosque No me cae de otra Siento que me falta algo Algún lugar Muere Ay, no Estaba jugando Vamos a ver Aquí hay ladrones Ahora que me acuerdo Y ahí hay uno No No quiero que me roben Me pueden quitar de todo Caray Vamos a llevarnos uno de estos Por si las dudas La falsa Master Sword Hola, gente Ya no me acuerdo del camino Bueno, aquí está la Master Sword Pero estoy seguro que no la voy a poder agarrar Hola, amigos Ay, miren Bueno, pero también había algo tirado en el bosque Así que voy a ir a ver Creo que también había una cueva O algo así Yo no me acuerdo Por dónde era Creo que por aquí me sale un maldito Una maldita rupia No puede ser Ahí es donde estaba el hongo, ¿no? Es acá Que hay la entrada para algo No me acuerdo para qué era Las botas Sí Genial Con las botas puedo hacer varias cosillas Varias cosillas Bueno, normalmente donde está el libro Normalmente donde está el libro Bueno, puedo conseguir lo que está en el libro No, 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 no Pero el libro ahora es El libro es este ¿Qué son? ¿Flechas? ¡Ah! ¡No! 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 ¿Puedo romper eso? Eso sí Ah, que me cure Creo que me cura, ¿no? Sí Por 20 rupios me curó Un verdadero robo Que era más Pero bueno, ni modo Ah, bombas Inservibles bombas Bueno, creo que puedo romper Bueno, creo que puedo romper Varias cosillas, ¿no? Con Con las botas Aquí ya había hecho esto Me parece Ya lo había hecho Lo de ahí abajo Me parece que aquí abajo Me parece que aquí abajo ya también Fueron un montón de cofres Que no me dieron nada ¿A dónde puedo ir con las botas? Carambas A romper cosillas ¡Ah! ¿Dónde estoy? Creo que es para acá Último intento Vamos al santuario Bueno, no al santuario Precisamente Pero cerca del santuario Porque podemos romper Algo con las botitas Se muere No era para acá, de hecho No me estoy yendo por acá Ah, no creo que si era aquí ¡Sí! Platiné Vamos a ver Último tesoro Y aquí le dejamos Carambas Venga, ahí la encuesta Dice ¡Rompias! ¡Maldita sea! Somos millonarios Bueno, señores Ya pasamos Un largo, largo, largo tramo Ahorita han sido Ya casi 40 minutos 45 minutos, tal vez Entonces, hasta aquí Le vamos a dejar Estamos empezando apenas Vamos con Continuar Vamos a continuar Entonces, hasta aquí Le vamos a dejar Voy a ir el capítulo de hoy Pero ahorita regresamos Carambas Regresamos con más Espero les voy a gustar Esta serie A mí me gusta mucho Zelda Y este ya lo había terminado Antes Aliento de Paz Lo he terminado muchas veces Normalmente Así como se tiene que terminar Entonces, por eso Lo quise hacer randomizado Por mientras Dejen su like Comentarios Suscríbanse Si no lo he hecho Esto les sale gratis Y pronto estaremos jugando Diferentes juegos también ¿Vale? Por mientras Yo me despido Hasta luego ¡Échale ganas!